Buen juego amigos, yo soy Seikan y esto es The Walls, un minijuego de Minecraft que consiste en equiparte lo mejor que puedes, como cuando inicias... Disculpen tengo algo en el anís, como cuando inicias cualquier partida de Minecraft hay que ir por madera, esos materiales tienes que convertirlos en serio, me estás jodiendo mi madera, vamos por esta de aquí porque el compañero en serio que... No se puede picar eso, vamos por eso de allá, tienes que ir por madera, con eso haces un pico, vas por piedra, juntas hierro, mejoras tus armas y comienza la batalla después de que... 15 minutos, caen los muros, es un enfrentamiento contra 4 equipos, bueno son en realidad son 4 equipos, tú en uno de ellos, así que bueno vamos a comenzar, aquí la gente ya tomó todo lo que podía, así que bueno vamos directamente hacia la mina y ahí haremos todo lo que podamos. Así que bueno vamos a quitar esto de aquí, nada más se estorba y comenzamos a bajar. Vamos, vamos, seleccionamos un lugar, ponemos esto aquí, he cambiado los puntos que he juntado con tanto esfuerzo por una mesa de crafteo, perdón, una mesa de encantamientos, así podré ayudar a mi equipo colocándola sin tener que estarla buscando. Así que bueno, vamos a... uy mi pico, tomamos piedrita, espero darme un poco de prisa, así que bueno, la verdad es que he estado genial en algunas partidas de The Walls, pero no he logrado ganar ninguna, así que bueno, la verdad espero que esta sea la buena. Vamos, picamos esto, picamos esto, vamos, aquí hay más carbón, debería ir por hierro, pero creo que en este mapa hay una parte en la que hay muchísimo hierro, y cuando digo muchísimo estoy hablando de cerca de 30 y algo de hierro, perdón, de al menos stack y medio de hierro en una sola parte, así que bueno, si logro encontrarla o alguien más la encuentra, habrá suficiente hierro para todos, por lo pronto iré picando el que vaya viendo, porque no recuerdo bien si es en este o es en uno que es parecido. Vamos, vamos, uno, dos... Hacemos esto simplemente para ir juntando piedra también, es importante tener piedra para poder hacer hornos, aquí veo más, veo más, siete minutos son más que suficientes para empezar a cocinar, así que bueno, vamos a... También me gustaría, no sé si podré obtener flechas, pero también me gustaría sacar, perfecto, vamos a tomar esto, son siete minutos perfectos para cocinar, simplemente vamos a terminar de sacar este carboncito y todo va a estar más que genial, muy bonito, todo bien acomodado, thanks, la gente se agradece. También, también, en cuanto empiece a cocinar, voy a avisar sobre que tengo mesa de encantamientos y que la pondré en la parte de arriba para que si pueden cocinen, así que bueno, vamos a rodear esta parte, no sé si podré... Había visto hierro alrededor de esta arenita que cayó aquí encima de mi cabeza, uy, no es arena, vamos... Que no se pierda la costumbre de que me caiga arena en la cabeza, veamos... ¿Dónde estaba el hierro que quería sacar? Creo que alguien ya lo ha tomado... Bien, perfecto, bueno, vamos a seguir... Y aquí hay carboncito y todo, así que bueno, aquí vamos a hacer los hornos, tendré que hacer otra mesa de crafteo... Perfecto, hacemos esto así, tenemos madera más que de sobra, lo que no me sobra son... Es hierro, tendré que sacrificar algunas botas o algo... Para poder hacer esto así, tomamos esto así, tomamos esto así, 11, todo nuestro carbono partimos así... Perfecto, y comenzamos a hacer un poco de más hueco por aquí, para colocar el resto de los hornos... Esto aquí... Esto aquí... Cinco minutos... La verdad es que apenas me dará tiempo de prestar la mesa de encantamientos... Sí, sigo haciéndolo todo aquí abajo, así que bueno, vamos a ir haciendo una pequeña salida... Vamos... Hacemos esto aquí... Y comenzamos a encantar las cosas... Perfecto, filo 2... Protección contra proyectiles... Uy, no, 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 ocupe dos niveles ahí... Cuidado... Porque... No sé qué tenía de encantamiento, que no podía encantarlo... Perfecto, protección contra proyectiles, bueno, podría ser peor... Así que ahora vamos... No sé dónde... Dónde está mi equipo... Mi compañero está próximo a salir... Vamos... Perfecto, la gente se mata... Vamos, vamos... Sí, logramos conseguir... Uy, comida... Sería... Súper genial... Vamos... Uff... Qué pasa... Uff... Rojo, rojo, rojo... Uff... 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 Jajaja... Perfecto... Vamos... Uff... Tiene esto... Perfecto... Comemos este pescado... Cuidado, compañero... Uff... Retírate, retírate... Uff... Uff... Oh, por Dios... ¿Qué pasó? Uff... 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 Perfecto... Uff... 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 Tiene unas complicaciones... Ehm... Esto es de lentitud... Uff... Tengo un arco... El equipo rojo ha sido eliminado... Ehm... Uff... 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 De resistencia al fuego... Uff... Uff... Vamos... Camperes... 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 Al menos en esencia Nuestro equipo sigue siendo el más fuerte Porque tenemos un camperillo por ahí escondido Quedan No, 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 no No puedo dejarlo solo O va a morir No, 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 no No, compañero Qué mal Oh, por Dios Oh, qué pasa Oh, por Dios Vamos No, 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 no estoy haciendo daño aquí Uh Uh Uh, no me di cuenta Qué mal Pensé que era sonidos de lucha De él contra el compañero Uh No sé dónde está mi compañero Y estoy a un toque La verdad es que los campers de las partidas Siempre son un Un dolor en el trasero Tengo suficiente alimento para curarme Y curarme un poco Vamos a poner esto por aquí Y tomamos más agua Perfecto, así empezamos a hacer Esto aquí Y tomamos esto así Y esto se llena un poco más de agua Uh, al menos lograré volverme a curar Aunque no tendré Me parece otra oportunidad Ups Vamos Uh, perfecto, perfecto Uy, por Dios Agua Oh, no Caí Oh, caí mal Oh Bien, amigos Así termina la partida del día de hoy La verdad es que fue Bastante Uy, el chapulín colorado Uh, chapulín colorado ¿Dónde fuiste? Con esa imagen Con el chapulín colorado Despedimos el gameplay del día de hoy La verdad es que el tema de los campers En The Walls Me molesta bastante Dicen que ellos Dicen que eso es jugar a la defensiva Pero me parece que es jugar No sé Me parece que es una manera muy estúpida de jugar Perdón la palabra Pero Eso es lo que me parece a mí Me parece una manera muy estúpida Estúpida y absurda de jugar Porque ¿Qué haces en los 15 minutos Que te dan para prepararte? Entiendo que Que Pueda ser antojable Hacer skybase En Al menos este tipo de campers Hay campers que se equipan Super chatados Y optan por quedarse En su lugar Hasta que vayas por ellos Y bueno Te tienden una emboscada Como emboscada como tal Puede ser entendible No me gusta Pero puede ser entendible Pero campers de este tipo Que ocuparon el hierro Para hacer un puente No sé Me parece Absurdo Me parece una absurdez Y bueno No lo entiendo No lo entenderé Así que bueno Si les gusta Den like Comenten Compártanlo con sus amigos Si están En desacuerdo Que la gente no debería campear Denle like Si son campers Denle like Y comenten Para explicar Por qué campean Así que Adiós Uy